Luis Sinisterra, siguiente reacción, welcome to Leeds United, así que seguramente sea más con el Feyenoord, no sé si algo de 11 caldas porque creo que de ahí salió, así que vamos a reaccionar al jugador colombiano que obviamente algo he visto de él, no demasiado, pero que esto es exactamente más o menos lo que había visto, un jugador con muy buen regate, muy rápido y que aparte tiene bastante gol. Tenía ganas de reaccionar a un perfil así, ya un poquito más elite que es lo que estamos haciendo o lo que estoy haciendo justamente en el canal con algunos jugadores, recuerden si quieren dejarme alguno pueden decirme lo que bien enganchó, ya definieron una con la izquierda y acá hace la finta con el cuerpo a la derecha y luego la define con la izquierda, más bien ya definió con la derecha, perdón, vean ahí, esa fintita con el cuerpo hace como se va a ir para el otro lado, se va hacia su izquierda y luego no es tan estético el golpeo pero... Ni en el FIFA sé hacer esto, ni en el FIFA creo que se puede, no sé si existe esta skill en el FIFA, porque es pisándola, o sea, la pisa con la derecha y luego le da con la parte exterior del pie con la izquierda, pobre vato, o sea, el vato este de acá no supo ni qué onda, no supo ya, o sea, la cara que van ahí como de... No, pues ya que hago, ya que me queda o qué Cómo mueve el cuerpo, se la pasa moviendo el cuerpo y aparte se mueve muy rápido, es muy ágil No, es que estéticamente se le ve increíble, es un golazo aparte, o sea, tiene las manitas acá arriba, delgado, rápido, que se mueve rápido justamente, guay qué golazo ¿Por qué nunca había visto más yo de Luis Sinisterra? Lo conocía, insisto, no me voy a ser el que no veo los jugadores cuando... Si los conozco pues lo digo, si los conozco mucho lo digo, como con Moisés Caicedo, a él lo conocía algo, lo había visto obviamente Pero este golpeo qué... Y ya no es nada más el golpeo, que es exageradamente bueno, porque ni siquiera le queda tan cómoda, le queda un poquito pegado al cuerpo, un poquito más pegado de lo que lo hubiera querido Pero de todas maneras saca un remate espectacular con la colocación del cuerpo increíble Y luego el portero se lanza muy bien, pero era imposible sacarla Ay, aparte va y pelea, por si fuera poco, ¿no? No, es que... No, no tiene como cositas de Neymar No quiero decir que esté al nivel de Neymar, obviamente, cuando se dice tiene cositas es porque te recuerda un poco ciertos gestos o algo así Neymar es de los mejores jugadores de la historia Para mí, de hecho, es incluso... bueno, mejor no voy a decir mi... mi... un popular opinión Pero, ¿y este gol ahora qué? O sea, ¿qué digo de estos goles? Como si nada O sea, le llegó uno tirándosele por abajo, el otro aventándolo por atrás y dice... La baja de pecho a los James, justamente, compatriota Como se acomoda... todo el tiempo enseñó que iba a tirar así Todo el tiempo le enseñó, pero es que la ejecutó bien O sea, desde ahí se perfila Daba un par de pasitos, se perfila Le mete la parte interna del pie El portero ni se lanza La enseñó tanto que a lo mejor esto terminó siendo hasta sorpresivo Buen gol este, ¿eh? Este es el gol incluso de 9 Y no es 9 porque prácticamente toda se ha arrancado por la izquierda Y es un jugador que juega más por banda Que engancha y le pega La zancada que tiene, una zancada larga Qué difícil es quitarle el balón Qué difícil es quitarle el balón Y lo es que a veces lo llevan muy pegadito al pie O a veces la adelanta Nah, técnicamente es exagerado Ese recortecito, otro recorte No, ya Ya, por favor Insisto, tiene cositas de Neimi A mí me da igual A mí me parece que tiene algo de Neimi O sea, ahí me pudo haber definido quizá Pero vuelve a enganchar Vuelve, o sea, hace la bicicletita por decirlo así O más bien se la acomoda Redondeando, no sé cómo decirlo Y luego la define con mucha calma Muy tranquilo Puc, picadita Que se meta suave Listo Qué bien está también Porque esta era No era tan complicado obviamente Pero ese control le ayuda totalmente Le queda a la otra Le queda a la izquierda Pero le mete todo el pie como había que meterlo Ha llegado desde atrás Bueno, un desvío Ya era hora también Hay que ser sinceros Ya era hora de que un gol Fuera de desvío, de rebote Algo feo Algo feo debía de salir en un video Ya van dos, tres goles ¿Qué hace exactamente eso? En lugar de enganchar y buscar el palo largo Suena raro El segundo poste Busca el primero Con potencia O bueno, bien Bien, otro gol de desvío Bien, gracias Gracias Sí, porque después iba a aparecer El triple que Neimi O sea, Neymar se le iba a quedar Imbécil al lado de De Sinisterra Ah, qué bien No, es que juega Juega muy rápido Juega muy rápido O sea, había visto morros De 17, 18 años Que jugaban así de rápido Pero este ya es parte de O sea, es un jugador que pagaron Veintialgo millones Si mal no recuerdo por él Entonces es un jugador rápido Pero ya a un nivel Al que los morros Todavía les falta un par de pasos Para dar Es que Lo va viendo Lo va viendo Lo va midiendo Se le queda En teoría se le queda Pero el defensa Lo interpreta justamente Que aquí ya va a llegar Y no llega Porque es muy rápido Y la zancada le ayuda mucho Y luego la definición Ya un poco descompuesto Ya lo chocó Le mete el pie Y la pone donde quiere ponerla Es que es Ah, y de cabeza también Ahora vienen los cabezazos, ¿no? El taconacito también le gusta Ahí otra vez, justo Otro, bien, bien, bueno Otra definición Más o menos Se tiene muchísimo gol aparte Es raro Porque ese tipo de jugadores Otra vez El tiro al primer poste Por así decirlo Con mucha potencia Con mucha colocación Iba a decir Es raro que este tipo de jugadores Tengan tanto gol, ¿no? No sé si en el Leeds Lleve tantos Creo que esta temporada Lleva un par Si mal no recuerdo Pero Es raro que los extremos Tan habilidosos Tan Técnicamente En el uno contra uno En controles En lujitos Tengan tanto gol Y este tiene gol De mucho registro Aparte Porque Justo Me agrada que este haya sido El siguiente gol Porque voy a decir Tiene algunos goles Que son muy de nueve Y esto es tal cual Está donde tiene que estar Y nada más la empuja Y ahí otra vez El movimiento El movimiento Y la interpretación Que tiene del espacio Porque aquí Da el paso para acá Pero exactamente aquí Se planta Ahí Si se alcanzó a ver Perfecto Si no se alcanzó a ver No le hace Y a mí me gusta mucho Regresar los videos Y volver a ponerlos Y verlos en cámara lenta Y no sé qué Para intentar apreciar Un poquito más Las cosas que digo Aquí Ahí se planta Se planta con los dos pies Y ya es porque Va a picar para acá Los otros Ni siquiera se dieron cuenta Estos dos Este tampoco Viene el pase ahí Y por eso es que Queda más solo todavía Por eso ahí Él recibe Bueno más bien No recibe Sino que tira directamente Y es por una buena Interpretación de espacios Muy de nueve Que es lo que estaba diciendo No solamente en definición Sino que también en Ese pase fue de él También en interpretación Ya concluyo El pase es exagerado No sé si sea él El del pase Pero es buenísimo Mira cómo sale Le das espacios Y te aniquila totalmente Y le reduces los espacios Y te da Tres taconazos Fue gol de él O fue asistencia de él Pero salta muchísimo O sea el salto es buenísimo Vean hasta dónde llega Y luego el remate También es muy bueno No o sea Voy a ver al Leeds Ay Llega Es que aparte es muy rápido Voy a ver al Leeds Porque aparte Acá cuando Bueno en México Tienes un servicio de internet Que te da gratis O un servicio Que es muy flojo Es como un Netflix Mal Pero justamente Tiene el Paramount Y voy a ver al Leeds Cuando juegue este hombre Porque neta O sea tiene Cosas muy de crack Es otra liga Es otro equipo Es otro entorno Será diferente Obviamente Pero Simplemente por verlo Por quitarme la curiosidad De ver Bien un partido Poniéndole la atención a él Mira ahí hasta de suerte Hasta goles de suerte Goles Porque aparece Donde tiene que estar ya Otro justamente Rebote Otro rebote Y le queda Y aquí otra vez Aquí si no hay mucha Interpretación de espacios No hay mucho anticiparse Aquí es suerte Y no en mal sentido Todos los jugadores Necesitan suerte Se dice que portero Sin suerte No es portero Pero más bien Jugador sin suerte No es jugador No Le da Sí Es la de Draxler Ese golazo Que hace Contra Bueno no me acuerdo Con quien es Pero es con el Schalke De Draxler Asistencia Raúl González Blanco Es más o menos Ese mismo pase Pero acá desde la finta Con el cuerpo Ahí Llevan 4 o 5 veces Que sale esta fintita En diferentes circunstancias Y luego el pase es bueno No sé si le alcanza A dar con el otro pie Cómo se apoya Se sabe sobrado De calidad O sea se nota Que hubo como una temporada O dos En la que todo le salía Y seguramente Es justamente Esa de los goles Que estoy diciendo Porque no es normal Que tenga tanto gol Un jugador así Se estaba diciendo Se sabe sobrado Vean ese pase Bueno en el portero También no sé muy bien Que estaba haciendo Ya en el suelo Y lo termina haciendo Gol aparte Pero es un pase De jugador sobrado De jugador hasta Con el cuerpo bien erguido De pum Ahí te lo doy Sin despeinarme Sin esforzarme Bueno aquí asistencia Aunque es muy buena Definición de su compañero Lo de los taconazos También es increíble ¿Cuántos lleva ya? No sé Si llegas Uf Bien Ay asiste Que bien Pensé que le iba a definir Él Pero realmente Era la mejor opción Él está mano a mano Con este Este está mano a mano Con este Y este es el que viene Solo Da un toquecito Retarda un poquito La jugada Este interpreta muy bien La verdad Y luego se la da ahí Fírmela Y la termina firmando El saber que hacer Es más importante Incluso que el Que el ser un demonio Regateando O ser un goleador Ay que raro gol O sea la asistencia Es buena Pero la definición Es rara Y luego el portero Que le alcanza a dar Y vuelve a votar Muy raro Y es rapidísimo Aparte Claro La adelanta Y vámonos Y vámonos Otra vez No es muy bueno Es muy bueno O sea Esperaba obviamente Porque insisto Es un goleador Que ya pagaron Bastante dinero En la Premier League Pero si Habrá que ver Su regularidad Habrá que ver Como es fuera del campo Obviamente Pero es un goleador Que me agradó Muchísimo O sea es un perfil De jugador Que siempre Entra por los ojos Mucho Este pas Era fuertísimo No sé Si lo consideraría Tan bueno La dirección Y el darle A este jugador Era lo mejor Quizá intentar el tiro Que tenía algo de ángulo Porque este está Un poquito atrás Pero este la recompone Muy bien O sea le alcanza a bajar Le queda botando Y la clava O sea le arregla El pase un poquito Quizá Acá otra asistencia Es que aparte Tiene muchas asistencias Decía lo del Lo de los goles Pero al parecer También muchas asistencias No sé cómo haya sido Esta temporada Seguramente Quiero saber Cómo acabó Esta jugada Por mucho Que le haya tirado Y se haya ido El tiro de esquina Al tiro Quería ver Cómo se acaba Esta jugada Pero no me lo pusieron Ahí está otra vez La del pase Pero ahora en jugada No ya no Ya no quiero decir nada Ya todo lo dije Y aparte Pelea Tiene ciertas peleas Sobre todo Para recuperación En el último tercio O en el primer tercio Del otro equipo Es buenísimo Simplemente Y sí Sí me siguió Recordando un poquito A Neymar No en todo Obviamente Creo que Neymi En control de balón Neymi En el espacio corto Es Pues es elite Totalmente Incluso en la historia Del fútbol Probablemente Pero es realmente Bueno O sea es un jugabrazo Es un jugabrazo Luis Sinisterra Don't forget To like and comment Lo van a dejar En la descripción Creo que lo dije Al inicio Pero si no De todas maneras Lo voy a dejar El video Para que vayan a verlo A checarlo A darle like Si lo quieren dar Por acá También se los agradecería Si no Chido de todas maneras Gracias por dar la oportunidad De uno de mis videos Cuídense mucho Ya saben que gato Por lo que gusten Hasta luego